Entre los dos es nuestra vida Agarra mi cintura, apretame, gílame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento, atrapando nuestros cuerpos Agarra mi cintura, apretame, gílame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento, atrapando nuestros cuerpos Bailemos, déjate, báilame, báilame muy lento Bailemos, gusta que te roces con mi piel Bailemos, acércate con tu boca y bésame Bailemos, gusta que te roces con mi piel Bacito a paso nos guiamos sobre la temperatura Bailemos, acércate con tu boca y báilame muy lento Bailemos, acércate con tu boca y báilame muy lento Bailemos, despacio para el tiempo, el movimiento, atrapando nuestros cuerpos Bailemos, estábate con tu boca y báilame muy lento Bailemos, acércate con tu boca y báilame muy lento Hoy la dejemos, me gusta que me roces con mi piel Tú eres mi estrella y yo no sé lo que te sequearán con una Mi niña bella yo me muero, aunque la noche llegue ya Porque cada noche sueño mucho, aunque tú me hagas de amor Hoy la dejemos, déjate bailar en tu ángel de ti Hoy la dejemos, gusta que te roces con mi piel Hoy la dejemos, déjate bailar en tu ángel de ti Hoy la dejemos, gusta que te roces con mi piel Chau 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 Chau